Hola chicas, chicos, chiques, ¿cómo están ustedes? Les habla el profesor Germán, hace tiempo que no nos vemos. Y vengo a presentar en esta ocasión el trabajo de la BP que lleva por título La Memoria de los Cerros. Es un trabajo que se hace en conjunto con las asignaturas de Tecnología, Música y Educación Física. Aquí nosotros vamos a ir redescubriendo lo que es la tradición porteña. En Classroom te voy a dejar una presentación de Powerpoint con muchos ejemplos de personajes y mitos de Valparaíso. Te invito a que lo veas y también vas a encontrar ahí la guía número 1 que tiene por objeto que tú elijas uno de estos personajes o mitos y los describas lo mejor posible. Finalmente, debes hacer un dibujo y pintarlo, ojalá con acuarela o con cualquier elemento para posteriormente subirlo a Classroom. Cualquier cosa que necesites, si necesitas algún material o tienes alguna duda, puedes escribirme por el correo o bien me puedes contactar en el mismo liceo para que yo te facilite algún material que te sirva para poder realizar tu trabajo. Eso, nos estamos viendo. Cuídense mucho.